Música Queridos amigos, para tratar de superar los problemas lo primero que uno tiene que hacer es comprenderlos y enfrentarlos. Nadie resuelve un problema sin saber que el problema existe. La negación por la negación es sencillamente una estupidez. ¿Cómo nos está yendo en el control y en el combate contra el coronavirus? Muy mal, digámoslo con toda franqueza. Ha sido un fracaso el esfuerzo que se ha hecho. Nos metieron en unas cuarentenas larguísimas que desde luego nos han afectado en todo sentido. Hay algunas personas que han entrado en franco estado depresivo de corte psiquiátrico. Y muchas otras personas han perdido su trabajo, lo han visto disminuido hasta el extremo en razón del confinamiento. ¿Ha sido eficaz? Definitivamente no. ¿Y por qué? Porque no se ha hecho como debiera. Las cosas venían muy bien. Hay que decirlo también con franqueza. Hasta el famoso día sin IVA. Cuando el gobierno resolvió acabar con el confinamiento y lanzar a la gente a que se fuera desesperadamente a buscar un televisor a las grandes superficies comerciales, desde ese momento todo se perdió. Y la gente, mucha gente estúpida, resolvió que eso era como una fiesta. Hoy hemos visto por las redes sociales a unos llamados influencers, es como ahora los llaman, muy importantes que se reunieron en las cercanías de Bucaramanga en un río para irse a bañar en unas aguas muy lindas con una cascada detrás, en bikini las muchachas, en pantalón de baño los señores, sin tapabocas. Y entonces uno se pregunta si esos son los influencers, los que tienen influencia sobre el pensamiento de la gente que se sigue de ahí en adelante. A esos tales hay que decirles que son unos imbéciles, porque pues se merecen esa expresión y mucho más, pero de otra parte unos irresponsables, porque dirán es que uno tiene derecho a correr los riesgos porque la libertad, y usted tiene derecho a poner en peligro de muerte a los demás. Usted se puede contagiar y usted puede superar el contagio, bien porque sea asintomático o bien porque usted esté muy fuerte, como estos jóvenes seguramente lo son, y sus padres y sus abuelos y sus amigos y el resto de la gente, ¿esa no cuenta? Los colombianos no estamos manejando esto razonablemente. Resultado, 10.000 contagios. Grábense esa cifra, queridos amigos. Los alrededores de 10.000 contagios, bien hacia arriba, bien un poco hacia abajo, son un desastre, son una calamidad. Eso era lo que tenía Italia en el peor de los momentos. Eso fue lo que llegó a tener el Reino Unido cuando sonaron todas las alarmas y el señor Johnson tuvo que decretar cuarentenas que sí fueron eficaces, porque allá la gente es más disciplinada y hay que decirlo con franqueza, menos imbécil. El efecto de este fracaso, porque lo es rotundamente, el presidente de la República ha hecho todos los esfuerzos imaginables y por eso seguramente se ha olvidado de otros temas que son esenciales para la supervivencia de la República, como el tema, por ejemplo, de la fumigación de los cultivos ilícitos y del combate contra el narcotráfico. Pero no hablemos de eso, hablemos del tema de la economía. Si están bien informadas las fuentes que no somos nosotros, nosotros no somos los que nos estamos inventando la cifra, para finales de esta semana el DANE nos hablará de una caída en el segundo trimestre. El peor de todos, sin duda, que será de menos 15% en el desarrollo económico. Eso es una calamidad, eso es pobreza, eso es subdesarrollo, eso es miseria, eso es quiebra de muchas empresas y de muchas industrias. Menos 15% es una calamidad. Será el peor mes del año, sin duda, pero eso arrastrará el PIB a unos niveles de crecimiento. Mejor, de decrecimiento pavoroso. Miremos eso de cerca. Y hay otra noticia que se junta con esta. Vuelven otra vez los enemigos del fracking a poner en riesgo la única esperanza que tenemos de sobrevivir. A esta gente hay que preguntarle, muy bien, acaba hoy el fracking, ¿de qué vamos a vivir? ¿Por qué no contestan? Explique, explique. El petróleo es más o menos el 50% de los ingresos del país en dólares. Con lo que hacemos mercado, con lo que compramos, con lo que podemos sobrevivir. Porque de otra manera Colombia no es viable. Hundido el fracking, ¿qué hacemos? Tenemos 24 pozos petroleros abiertos cuando debiéramos tener por lo menos 200. En 5 años se habrán acabado las reservas petroleras por completo. ¿De qué vamos a vivir si no hay fracking? Esa pregunta no la responden. No la responden porque no hay un liderazgo en esa materia. El señor ministro de Minas está muy recién llegado al cargo. Pero esto es un problema político de alta envergadura. Es que el fracking es una condición de supervivencia. No es de que nos vaya mejor, no es de que tengamos mejores cifras, no es de esto o aquello. No, de supervivencia. Sin fracking Colombia no es posible. Colombia es peor que Venezuela. Entonces uno reúne todas estas cosas y se pregunta ¿cómo vamos? Pues vamos muy mal. ¿Cómo tenemos que ir? Tenemos que cambiar el rumbo de los acontecimientos. Necesitamos un liderazgo que para ser francos no tenemos. Tenemos que combatir el narcotráfico que es la fuente de todos nuestros males. Tenemos que buscar desarrollo económico que no se encuentra sino en la libertad de empresa y en la confianza. Tenemos que hacer fracking en grandes cantidades. Y tenemos que vencer el coronavirus sin dejar estas imbecilidades como las de los influencers. Los que hicieron 26, oigan, 26 fiestas en Bogotá en el último fin de semana donde tuvo que intervenir la policía. Pero queremos que alcancen las camas UCI, queremos que no tengamos subdesarrollo económico, queremos que las cosas estén bien con ese comportamiento. Algunos dicen la cuarentena no sirvió. Nosotros decimos no sirvió entre otras razones porque no se hizo. Liderazgo político y liderazgo para manejar esos temas absolutamente esenciales. La campaña contra el COVID, el desarrollo económico sin el cual no hay nada que hacer y el fracking sin el cual también hay que decirlo no somos viables. Tenemos que clausurar el país, ponerle candado y decir aquí se van a morir 40 millones de personas. Déjenlas a su pobre condición de supervivientes a ver hasta donde aguantan y cuando se mueren todos. Señores, liderazgo político es lo que necesitamos. Que es una manera de decir aparezcan los líderes y no acallen las voces. No le pongan mordazas como se la están poniendo al más ilustre de los colombianos y al más influyente en la vida nacional. Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez